Sagitario, bienvenido seas nuevamente hacia tu canal. Si tú eres nuevo, nosotros te invitamos a que te suscribas para que de esta manera semanalmente estés al tanto de tus predicciones. Te recuerdo que esto es algo general, por lo tanto, pues no todo lo que aquí se dice va a ser para ti. Por intuición tienes que saber escuchar cuál es el mensaje que mi Padre Celestial ha destinado esta semana. Sí, empecemos entonces sin más preámbulos con tu número mágico, número de poder. Vamos a ver cuál es el número tuyo esta semana. Este puede coincidir con una fecha especial, un número que puedes jugar al azar o simplemente tener algún otro significado. Sí, recuerda que los números también tienen significados. Treinta y seis. Tres más seis, nueve. Nueve días posterior a este video o nueve horas. No sé, tómalo como mejor te resuene. Sí, inicial mágica, inicial de poder. Aquí hay dos. Recuerda que estas pueden coincidir con una persona especial, alguien que esté pensando en ti o una persona nueva que vaya a llegar a tu vida. Esto puede coincidir con su nombre o su apellido. ¿Listo? Muy bien. Vamos a dar inicio entonces. Mensaje astral, mensaje espiritual que tengan mis guías para darte esta semana. ¿Qué es lo que te quieren decir, que te quieren alertar, mis signos de Sagitario? ¿Cuál es el mensaje que ellos quieren darte en esta oportunidad? ¡Wow! Esta carta me dice que tienes que saber actuar con una persona. Alguien aquí quiere jugar con tu mente. Alguien aquí quiere confundirte. Alguien aquí incluso quiere ilusionarte para obtener algo. ¿Sí? Tienes que saber jugar con esta persona también. Jugar me refiero a saber responder a esta persona. ¿Sabes por qué? Porque de lo contrario te tomará ventaja. Es una persona con la que tú estás tratando que me están diciendo, Bueno, mucho cuidado con esta persona que estás pensando ahora mismo. Pues esta persona aparenta ser una cosa, pero resulta ser otra. ¡Ojo pues, Sagitario! ¡Ojo! Aquí en Colombia han dicho que dice, Soldado avisado, no muere en guerra. Bueno, vamos a ver cuestiones laborales y cuestiones económicas. Recibes una llamada de alguien que estabas esperando. Tanto esperaste por esta llamada o tanto esperaste por esta oportunidad. Tanto esperaste por este documento que al fin te llega. Y te veo muy feliz, muy contento por esto. Como que dices, por fin, gracias a Dios pude conseguirlo. Es algo bueno. Es una buena noticia. Es una persona que viene con esta oportunidad para darte. ¿Sí? Una persona mayor. Parece que es una persona de barba o es una persona de cabellos abundantes. ¿Sí? También me habla de que tienes que estar muy pendiente a tu móvil, a tu celular. ¿Sí? A tu correo. ¿Sí? Porque ahí va a llegar una información importante también que tiene que ver con trabajo. Cuestiones económicas. Ahorra. Ahorra el dinero. Veo que lo malgastas a veces. Sí, a veces malgastas tu dinero. Y luego si estás como, no tengo dinero. No tengo dinero. También veo que hay una persona que te quiere sacar mucho dinero. Es como que dame para esto, dame para lo otro. O de manera inconsciente lo hace. Entonces, mucho cuidado con esto. Por favor, no dejes que te roben. Cuidado. No dejes que te roben. Los que están estudiando también me dicen. Cuidado. Parece que van a tener una discusión con alguien. Sí, pues esta persona no es transparente contigo. Miremos la parte sentimental. Empezando por los solteros. Miremos a los solteros de Sagitario cómo les va a ir. ¿Qué es lo que tiene destinado mi Padre Celestial para ustedes en esta oportunidad? Los que no hablan con nadie. Ah, no hablan con nadie, pero los visualizan mucho. Una persona de tu pasado o alguien que tú conoces te mira mucho. Si te mira mucho, pues le gustas mucho a esta persona. Mira, evidentemente. Les gusta, le gustas mucho a esta persona. ¿Qué es lo que pasa? Que tú nunca le has dado la oportunidad de conocerte. Nunca le has dado la oportunidad de salir contigo. Nunca le has dado la oportunidad de dejarte sorprender por esta persona. Pero siempre ha estado ahí. En la oscuridad, pero siempre ha estado. Sí, me dice... Si no te sientes preparado para ello, no lo hagas. Simplemente enfócate en ti. La carta de la templanza me habla de una tranquilidad, de una armonía que se ve para ti esta semana. Se ve que será una semana productiva. Una semana para dedicártela a ti mismo. Una semana de amor propio. Te veo mirándote al espejo con amor. Sí, dice que esta semana es una semana para proyectar cosas hacia el futuro. Porque tendrás toda la buena vibra de los astros a tu favor. Entonces, excelente, mi Sagitario. Así es como debe ser siempre. Esa es la actitud que debes tener siempre. Vamos a ver los que ya hablan con una persona. Los que ya están hablando con una persona. Actitudes que confunden tanto tuyas como de la otra persona. Que no sabes qué realmente es lo que busca o qué realmente es lo que quiere esta persona. Sí, confunde y reinarás, dicen por ahí. Por lo cual te están diciendo tú también desconfía. No te me confíes del todo en esta persona. ¿Listo? Ve despacio. Ve poco a poco. ¿Listo? Dice que es una persona que no se atreve como a decirte que se vean o decirte o darte un ofrecimiento por miedo. Es una persona bastante tímida. Tiene unos miedos, pero no es por tu culpa. Son situaciones que ha vivido esta persona en un pasado. Que ahora mismo le vuelve tan frío, tan fría o tan distante, tan simple. Sí, pero no es por ti. Dice que probablemente, probablemente veas algo de esta persona que no te guste. Y como que te frenes en seco y dices ya no más, ya no más. Ahora yo tomo el control de la situación y los papeles se cambian aquí. Antes veía que eras tú que quizás hablabas mucho con esta persona. Pues ahora será la otra persona la que tiene que hablarte a ti o viceversa. Si es esa persona la que siempre te escribe, esta persona dirá esta semana ya no más, ya no, por una situación que no le guste, un comentario que no le guste, algo que ve que no le gusta y definitivamente deja de hablarte. Por lo tanto, te toca a ti como buscarle o hablarle. Así que si quieres evitar esto, simplemente mira bien qué es lo que tú colocas, qué es lo que le disgusta a esta persona o qué comentario es. Piensa muy bien antes de decir cualquier cosa. Miremos ahora lo que es los que ya están saliendo con una persona, pero siguen solteros. Bueno, aquí veo que uno de dos o tienen diferencia de edad marcada o son personas de espíritus jóvenes, ¿no? Personas que quieren ir a hacer una cosa y ir a hacer otra. Les veo que esta semana será una semana de compartir, será una semana donde estarían saliendo a hacer cosas o situaciones que no habían hecho antes. Sé que van a ver mucho disfrute, los veo disfrutando juntos, les veo teniendo cosas en común, les veo que ese gusto perdura. Tanto que puedes llegar a una relación, mira aquí está. Tanto que muy probablemente la otra persona te vaya a dar un ofrecimiento. También veo que habrán situaciones de celos. Parece que cuando vayas a estar con esta persona o donde vayan a ir, habrá alguien que te va a coquetear a ti o a la otra persona. Situaciones de celos veo próximamente y es allí cuando esta persona se va a declarar y te va a decir lo que pasa es que realmente yo siento esto y esto por ti. O viceversa te va a decir, bueno, ¿y tú por qué tomas esta actitud? Y te veo a ti diciendo, mira, lo que pasa es que me dio celos de esto, de esto y de lo otro y yo realmente siento esto y esto por ti. ¿Listo? En la mayoría de los casos. Para otros veo que la situación de celos lo que va a hacer es alejarles porque no lo van a hablar, sino que simplemente van a tomar mala actitud y así no son las cosas. La carta del juicio dice pensar muy bien antes de, ¿recuerdas? Pensar muy bien antes de cualquier situación para no embarrarla, para no hacer las cosas mal. Vámonos ahora con la parte de parejas. Vamos a ver qué depara el destino inmediato para las parejas de este signo, que es lo que mi Padre Celestial tiene para ellos. Se reencuentran, es como que tenían días sin verse, estaban lejos, veo reencuentro, veo amor, veo pasión, veo comprensión, veo gratitud también, ¿sí? Veo que las peleas pasan a segundo plano, los veo luchando en pro de algo juntos, ¿sí? No sé si es un cumpleaños, algo de un hijo, no lo sé, pero veo que tienen algo por organizar juntos y los veo que trabajarán para eso, ¿sí? Dice que es una semana muy limpia para las parejas, muy tranquila, donde hay abundancia, donde hay amor y sobre todo felicidad. No sé si es que cumpleaños tu pareja o una familiar, no sé, pero veo que hay un cumpleaños, ¿sí? De alguien, ¿sí? Y les veo compartiendo bien, les veo estando a gusto con la situación. La carta de la muerte, la carta del mundo y el siete de espadas, inseguridades, situaciones que en un pasado dolían, sanan. Si abro una nueva puerta con la carta del mundo y la carta de la muerte me habla de transformación, de trascender, de dar un paso más allá en el que ya pues están ahora, es mejor dar un paso más allá. Inicial para las parejas, la S. Vámonos ahora con la parte de exes, exparejas, exconexiones, examores, exgustos, ex, ex, todo lo que tiene que ver con ex, 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 ex. Si tienen hijos veo que tienen un diálogo esta semana, si tienen mascotas también, si como que tienen un interés en común veo que hay comunicación esta semana. Si no es así, no habrá comunicación y simplemente es que te va a pensar, te va a pensar mucho. Sus amistades le cuentan de ti, algo pasó contigo importante o pasará contigo importante esta semana que esta persona lo sabrá o viceversa. Muy probablemente va a ocurrir algo con esta persona y te lo van a contar. Esto va a quedar en tu mente retumbando, retumbando y vas a por aquí. Te veo buscando ojeando a esta persona, sí, por redes sociales o viendo qué es de la vida de esta persona, qué está haciendo ahora mismo. Sí, te veo como bastante pendiente de qué es lo que pasa aquí. Ojo con esto, porque esta persona se puede dar cuenta de esto y esto se puede prestar para una reconciliación. Sí, es como que, ay, terminó no sé quiéncito con no sé quiéncita. Ahora sí estamos juntos, ahora sí podemos estar juntos. Algo así, algo así como que lo que ya nos impedía estar juntos, pues ahora mismo no está, entonces estemos juntos. O, bueno, dejamos algo pendiente en un pasado, ya es tiempo de hacerlo realidad y cumplir con nuestro destino. Algo así también veo para ustedes. Ojo que después de esto puede quedar mucha confusión, entonces piensa muy bien si sí o si no. Inicial para ti, para gente del pasado, la O. Eso es todo lo que tengo para ti. Si te ha gustado, simplemente dale like y suscríbete. Nos vemos la siguiente semana con más predicciones. Que mi Padre Celestial y el Espíritu Santo siempre estén en tu corazón.